Continuando en este mismo sentido, más de 19 mil oficiales serán desplegados precisamente en todo el territorio. Fueron despachados para que se posicionen en los lugares donde reforzarán el dispositivo de seguridad en las elecciones del domingo. Tenemos un compromiso con la patria. Nosotros hoy lo estamos distribuyendo a ustedes en todo el territorio nacional para asumir la responsabilidad que nos corresponde bajo la dirección del director de la policía militar y electoral. Es de gran satisfacción el compartir con una entidad hermana como es la policía nacional. Y esta mañana en una reunión que teníamos por los supervisores de la zona expresaba que he tenido una gran satisfacción de los miembros de la policía. De verdad que sin el apoyo de ustedes otra cosa hubiese sido. Ustedes vieron ya que las elecciones recién finalizadas, tanto primarias como las municipales, quedaron bien y con muchos elogios de los organismos internacionales gracias al comportamiento de ustedes. Principalmente con la ciudadanía y con los medios públicos, con la prensa, con los medios de la prensa. Es probable lo que hicimos. Ahora nos toca, como decía Guzmán, la parte presidencial, una parte sumamente importante. Sabemos que lo vamos a hacer igual como lo hemos hecho en épocas anteriores. Y siempre he dicho, digo, siempre cuenten con el respaldo de sus superiores, con el ministro de defensa, con el jefe de la policía y de quien les hable.